¿Sabes por qué la Fénix se sienta a la derecha del emperador? Ella es su guardiana, su protectora. Es hermosa y a la vez fuerte. Tu trabajo es traer honor a la familia. ¿Crees que puedas hacerlo? Ciudadanos, estamos siendo atacados por invasores del norte. Su líder se hace llamar Boricán. Pelea al lado de una bruja. Sin sobrevivientes. Por edicto de su majestad imperial, cada familia debe contribuir con un hombre para luchar. ¿No tienes un hijo? Fui bendecido con dos hijas. Yo pelearé. Debemos ser fuertes. Esta vez él no regresará. Leal. Valiente. Auténtica. Es mi deber. Proteger a mi familia. Ancestros. Por favor, protéjanla. ¿Cómo te llamas, soldado? Huayin, comandante. Hijo de Huayou. Convertiremos en hombres. A todos y cada uno de ustedes. ¡Cierra la puerta! Tu espíritu es evidente. Pero algo te está reteniendo. Cuando averigüe en quién eres, no te mostrarán piedad. Soy Juan Mulán. Voy a traer honor a todos nosotros. Leal. donate. Por favor. Trude. No te Additionally. O que no eres, O que en sí es el Señor que en sí la espera tiene fe. va a ser oficial.